¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy vamos a checar lo que es este aparato que es el switcher controlador. Vamos a estar controlando este, este y este. Para más videos como estos por favor suscríbanse en este canal y chequen todas mis redes sociales y suscríbanse para más videos en este canal. Listo, vamos a entrar en materia y es algo realmente muy sencillo y muy chévere. Tienen que conectar su cable TRS, en este caso que va aquí. Pongan lo que es donde dice aquí B y A. Listo, y este otro lo colocan pues aquí donde dice X1, expresión 1. Listo, importante que los dos los coloquen ahí. Después de colocarlos con este botón lo van a bajar dos segunditos y aparece esta interfaz. Básicamente nos vamos a enfocar en el 3. En el 3 dice que el T, el T es el tip y el R es el ring. B, tip, A, ring. O sea en el B que es este, este es el B, ¿cierto? Voy a poner algo. Entonces en este caso hay una reverse y en el T hay un delay. Eso es, básicamente a veces aquí les aparece esto en ceros, digamos así, para ir aquí, oprime en este. Ya parece así. Entonces aquí esto no está haciendo absolutamente nada. Pero le voy a asignar en el T que se llama tip, voy a asignarle, perdón, es aquí. En el T voy a asignarle un delay y en el R voy a asignarle una reverb. Cuando ya estoy aquí oprimo el B que es el delay y el A que es la reverb. Ahí se prendieron automáticamente, ¿sí ven? Entonces básicamente esto es para controlar algún efecto. ¿Qué quieren otro efecto? Claro que sí, no hay ningún problema. Yo quiero que en el B, que es este, que es el RIG. Yo quiero más bien un overdrive, que es este FX. Entonces, ok, listo. Cuando oprimo este, se oprime el FX, que es el overdrive. Si se dan cuenta. Ahí está, ¿sí ven? Aquí prendo el delay y con este prendo el efecto. ¿Listo? Ahora, este que es el control, cuando bajamos. El control aquí nos dice que es el 4, que es este. El 4 dice que es un tap tempo. Entonces yo en el 4 puedo poner, ¿qué nos deja? Compresor, gate, que es como una puerta de ruido, ecualización, modulaciones o una reverb. ¿Por qué nos deja una reverb? Porque delay no nos deja seleccionar porque ya el delay está aquí y ya hay unos overdrives. Entonces, pues una reverb, yo quiero acá una reverb. Ok. Ya seleccioné la reverb, se apagó y se prendió la reverb. ¿Sí ven? Con este apago y prendo lo que es el delay. Y con este apago y prendo lo que es el overdrive. Si se dan cuenta, es algo muy práctico, muy chévere. Esto es más que todo para que ustedes puedan usar esto como en modo pedales. Si se dan cuenta, podemos controlar tres pedales. Sería genial que estos no los dejara controlar el pedales, pero por el momento no se puede. ¿Quién sabe si de pronto hay una actualización? Pero en este caso no. Esto es para subir y de bajar de preset o de escena. Este es para ir al 1B, 1C y así sucesivamente. Pero cuando ustedes tienen esto, pueden controlar tres pedales. Pueden tener aquí un overdrive, un delay y una reverb. O pueden tener modulaciones o lo que quieran para prender y apagar. Espero este video les haya servido. Si quieren más videos de la NUX, por favor, abajo en los comentarios. Déjenme todo y con gusto yo les explico. Bye. No.